A tu padre como de costumbre le ha dado porque tú me olvides Dice que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre aunque sufres todo lo que sufres Alejando de mí él es feliz Qué de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Qué de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano y morir para ti Refugiate en un montón de amor invitado por mí Será caso que él jamás se enamora Que a mis años nunca tuvo un amor Qué hay de malo en querer Qué hay de malo en vivir Qué hay de malo en ser joven y vivir Qué hay de malo en amar Qué hay de malo en sentir Qué hay de malo en cantar solo por ti Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Qué hay de malo en ser joven y cantar y en vivir amor A tu padre como de costumbre le ha dado por que tú renuncies El amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre aunque sufras todo lo que sufres Alejando de mí él es feliz Qué hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Qué hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano y morir para ti Refugiarte en un mundo de amor invitado por mí Será caso que él jamás se enamora Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en soñar Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y cantar y vivir Que hay de malo en ser joven y reír Baby Baby Te quiero No te olvides de mí Please Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en ser joven y vivir Dice que me olvides, que te alejes de mí, que no soy bueno para ti. ¿Qué hay de malo en sonar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar y en vivir amor?